Buenos Aires se encuentra sitiada. Las fuerzas federales, bajo las órdenes del director provisorio de la confederación, justo José de Urquiza, han rodeado la ciudad. Sus autoridades rechazaron la constitución nacional y se niegan a perder los beneficios brindados por la aduana. Urquiza tiene órdenes de obligar a Buenos Aires a unirse al país por las buenas o por las malas. Al mando de la defensa de la ciudad se encuentra un hombre, Bartolomé Mitre. Su experiencia militar lo convirtió en la persona idónea para dirigir la resistencia. A pesar de su habilidad, el peligro está más cerca de lo que cree. Mientras realiza un reconocimiento en el área de potreros de Langdon, recibe un inesperado disparo desde las líneas enemigas. La bala impacta en su frente. Mitre siente un fuerte dolor y trastabilla. La muerte avanza por su cuerpo, pero continúa respirando. Bartolomé Mitre nació el 26 de junio de 1821, en la ciudad de Buenos Aires. Sus padres fueron don Ambrosio Mitre y doña Josefa Martínez. Su familia llevaba largo tiempo instalada en el río de la Plata y estaba relacionada con el mundo de los negocios y las armas. El pequeño Bartolomé pasó su infancia en Carmen de Patagones y su juventud en Montevideo. Al cumplir los 14 años, Bartolomé fue enviado a la estancia de Gervasio Rosas, hermano de Juan Manuel de Rosas. El objetivo era lograr que aquel muchacho se formara como hombre de campo, pero el pequeño estaba más interesado en los libros que en aprender sobre la administración de las tierras. De vuelta en Montevideo, se hizo un lugar en el ámbito de la intelectualidad de la ciudad como poeta. Gran parte de esos intelectuales eran emigrados porteños, opositores a Juan Manuel de Rosas. Tiempo después, Bartolomé fue enviado al ejército oriental. Comenzó una carrera en la artillería sin abandonar su pasión por los versos. El conflicto argentino entre unitarios y federales tuvo su eco en Uruguay con el enfrentamiento entre Manuel Oribe y José Fructuoso Rivera. Cuando Oribe encerró a las tropas leales de Rivera en Montevideo, Mitre volvió a asentarse en la ciudad. En 1846 ocurrió algo inesperado. Un conflicto con Rivera obligó a Mitre a dejar Montevideo y se dirigió hacia Bolivia. En aquel país fue contratado para organizar la artillería del ejército. Ya instalado en tierras bolivianas, Mitre se sumó al círculo social y político del presidente José Vallivián. Participó en varias acciones contra rebeldes opositores al presidente, destacándose y restableciendo el orden. Pero no sería por mucho tiempo. Vallivián fue derrocado y Bartolomé Mitre terminó expulsado de Bolivia. Un halo de incertidumbre rodeaba al futuro héroe de Buenos Aires. En 1848 la vida de Mitre parecía incierta. Se encontraba instalado en Chile y necesitaba imperiosamente un trabajo. Juan Bautista Alberdi estaba al tanto del talento literario de Bartolomé. Por eso lo contrató como redactor en el periódico El Comercio de Valparaíso. Esta oportunidad lo sacó de las sombras. Posteriormente, Mitre trabajó en el periódico El Progreso, editado por Domingo Faustino Sarmiento. Más tarde, se convirtió en el nuevo dueño del periódico y desde sus páginas participó de la vida política del país. En 1851 apoyó la revuelta de los liberales contra el presidente electo Pedro Montt y fue expulsado de Chile. Se dirigió entonces a Perú, donde se enteró del pronunciamiento de Urquiza contra Rosas y partió de inmediato al Río de la Plata. El 3 de febrero de 1852, en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, el ejército grande, comandado por Urquiza, venció a las fuerzas de Rosas. El gobernador porteño renunció y se marchó al exilio. Luego de este enfrentamiento comenzaría para Mitre y para el país una nueva etapa. Después de la batalla de Caseros, la provincia eligió nuevas autoridades. Mitre fue nombrado diputado ante la legislatura bonaerense. Se opuso duramente al acuerdo de San Nicolás, el cual nombró a Urquiza director provisorio de la Confederación Argentina y lo autorizó a convocar un congreso, con representación igualitaria de las provincias, para que dictara una constitución que organizara definitivamente el país. El entrerriano propuso que las provincias financiaran al nuevo Estado en función de sus ingresos aduaneros, lo cual generó malestar en los porteños, que creían ver afectados sus intereses. Al igual que ellos, Mitre consideraba que el acuerdo era perjudicial para Buenos Aires, al colocarla en pie de igualdad con el resto de las provincias. Lo que más preocupaba al diputado era la posibilidad de perder el control de la principal fuente porteña de recursos, la aduana. La rebeldía de la legislatura bonaerense llevó al entrerriano a asumir la gobernación de Buenos Aires. Seguidamente, decretó la expulsión de dos figuras que consideraba peligrosas, Dalmacio Vélez Arfiel y Bartolomé Mitre. De inmediato, la población porteña mostró su apoyo a Mitre. Esta espontánea popularidad fue una gran sorpresa para Bartolomé. la cual auguraba su rol fundamental en el devenir político. El 11 de septiembre de 1852, luego de que Urquiza partiera rumbo a Santa Fe para iniciar las sesiones de la Asamblea Constituyente, estalló una revolución en Buenos Aires, que separó la provincia de la confederación argentina presidida por Urquiza. Bartolomé Mitre fue nombrado comandante de la Guardia Nacional, una milicia ciudadana, y reasumió como diputado. Una decisión estaba a punto de cambiar su carrera política. El gobernador de la provincia, Valentín Alcina, designó a Bartolomé Mitre ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Desde su cargo impulsó un proyecto político, conquistar la organización nacional bajo la guía de la siempre iluminada Buenos Aires, defendiendo sus intereses. Pero los federales porteños estaban dispuestos a retomar el poder y a sumar la provincia a la confederación. Decidieron sitiar la ciudad de Buenos Aires. Mitre respondió con celeridad y organizó la defensa de la ciudad. Mientras realizaba una vigilancia de las líneas enemigas, una avanzada federal atentó contra su vida. Una bala impactó en su cabeza. Gracias a la escarapela que llevaba cosida a su quepis y a la rápida intervención de un cirujano, Bartolomé salvó su vida. Sobre su frente quedaría la cicatriz de aquel atentado, la cual ocultaría con un chambergo blando, que a partir de entonces se convertiría en su marca distintiva. Mientras la Confederación Argentina aprobaba la Constitución y elegía como presidente a Urquiza, Buenos Aires se mantuvo separada. Dictó su propia Constitución, que junto a otras medidas la transformaron casi en un Estado independiente. Algunos ya pensaban en un futuro sin la molesta presencia del atrasado interior. Mitre se opuso a esta idea, pero su postura era todavía minoritaria dentro de la legislatura. En 1855, el gobernador Pastor Obligado designó a Mitre como ministro de Guerra y Marina. Este cargo tenía vital importancia ante la posibilidad de una guerra con la Confederación. A continuación, Mitre organizó una expedición contra los indígenas luego de que un malón asolara las propiedades de la zona de Rojas. Sin embargo, esta campaña fue un rotundo fracaso. Las fuerzas a su mando se enfrentaron en la zona de Sierra Chica con mil lanceros ranqueles comandados por Cafulcurá. Pero fueron derrotadas y emprendieron la retirada hacia Buenos Aires. En enero de 1856, Mitre y sus hombres persiguieron a partidarios de Urquiza dentro del territorio santafesino. Este acto fue considerado como invasión. Nuevamente, las llamas del conflicto entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación fueron encendidas. En medio de su intensa actividad militar, Mitre se hizo el lugar para ordenar sus escritos y dar forma a la Galería de Celebridades Argentinas. Texto que publicó en 1857. Al mismo tiempo, terminaba su obra Historia de Belgrano. En 1858, hombres cercanos a Buenos Aires dieron muerte al general confederado Nazario Benavides en la provincia de San Juan. Este hecho puso en pie de guerra a la Confederación y al Estado de Buenos Aires. El nuevo combate era inminente. Mitre fue elegido jefe de las fuerzas porteñas y se lo ascendió a Coronel Mayor. Preparó su plan de lucha, seleccionó la zona de Pergamino para establecer su campamento. Desde allí, esperaría la llegada del ejército confederado. En sus ojos, se encontraba la serenidad del líder experimentado. El 23 de octubre de 1859, en la cañada de Cepeda, se produjo el choque de las fuerzas. Después de una intensa batalla, Urquiza resultó el vencedor. Gracias a esta victoria, el 11 de noviembre se firmó el Pacto de Unión Nacional celebrado en San José de Flores. Buenos Aires se declaró formalmente parte de la Confederación Argentina. Se estableció un plazo de 20 días para organizar una convención provincial que examinase la Constitución, a la par que se acordó la nacionalización de la aduana. A pesar de ser el general de la derrota, Bartolomé Mitre mantuvo su gran popularidad. El 3 de mayo de 1860, su figura política alcanzó un punto clave. Fue elegido gobernador de Buenos Aires. Mientras tanto, Urquiza dejó el poder en manos de Santiago Derqui, quien asumió la presidencia de la República. Sin embargo, la etapa de paz duró poco tiempo. El gobernador de San Juan, el federal José Antonio Virasoro, fue asesinado. Se lanzó una búsqueda de los culpables, la cual arrojó un dato crítico. Uno de los participantes era un hombre ligado a la política de Buenos Aires. El 22 de agosto de 1861, las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación se rompieron. El 17 de septiembre de 1861, se produjo la batalla de Pavón. La poderosa caballería entrerriana luchó ferozmente contra la valiente infantería porteña. Sables y fusiles colisionaron con fuerza. Dos horas después, cuando la contienda aún no tenía un final cierto, Urquiza tomó una extraña decisión, abandonar el campo de batalla. Los porteños adjudicaron la victoria. Las causas de la decisión del caudillo entrerriano quedaron en el misterio. Los rumores hablaban de un pacto mazón entre ambos jefes o de que la retirada tuvo su fundamento en que Urquiza reconocía la imposibilidad de asegurar la paz política sin Buenos Aires. Después de esta batalla, las provincias de la Confederación fueron delegando paulatinamente en Mitre la facultad para reunir un nuevo congreso. Muchos ya insinuaban su candidatura presidencial. Wenceslao Paunero y Venancio Flores, generales bajo las órdenes de Mitre, sometieron duramente a todas las provincias opositoras. Su objetivo era, tal como había pedido el ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Faustino Sarmiento, no ahorrar sangre de gauchos. Este proceso de pacificación del interior, como lo denominaba Mitre, condujo a que el 25 de mayo de 1862 se reuniera el Congreso Nacional en Buenos Aires a fin de llamar a elecciones presidenciales. El vencedor de los comicios fue Bartolomé Mitre y Marcos Paz fue designado vicepresidente. El 12 de octubre de 1862 en su discurso de toma de poder Mitre explicó que su política sería esencialmente reparadora y constitucional a la vez que fiel a los principios de buen gobierno. Adolfo y Valentina Alcina eran miembros del Partido de la Libertad al cual pertenecía Mitre. Sin embargo, cuando éste asumió su cargo y presentó la propuesta de federalizar la ciudad de Buenos Aires, los Alcina crearon el Partido Autonomista. A través de la presión del ejército y por medio del apoyo a distintas revoluciones en las provincias, el Partido de la Libertad impuso a gobernadores aliados, como hizo con Sarmiento en San Juan. Entre las figuras opositoras se destacaba Chacho Peñalosa, ex gobernador de La Rioja que luchaba militarmente contra Mitre. Justo José de Urquiza era el líder de los federales de todo el país. Luego de enfrentar a Mitre en diversas contiendas y de haber sido su férreo opositor durante años, hizo oídos sordos a los reclamos que le expresaron los demás jefes federales y se mantuvo impávido ante los atropellos políticos de los mitristas del interior. Mientras tanto, en el mundo, el presidente mexicano Benito Juárez anunció la suspensión de los pagos de la deuda externa. Francia, Gran Bretaña y España decidieron enviar una fuerza conjunta para obligar al Estado mexicano a pagar la deuda. En Prusia, fue nombrado canciller del reino Otto von Bismarck, quien inició un fuerte proceso de desarrollo industrial y un aumento del poder político del pequeño Estado. Prusia se transformó en poco tiempo en una potencia europea. Los Estados Unidos vivían la guerra de secesión, la cual enfrentaba a los Estados del Norte, industriales y proteccionistas, con los del Sur, librecambistas y esclavistas. en el norte era presidente el republicano Abraham Lincoln y en el sur Jefferson Davis. El proceso de pacificación del interior, como lo denominó el presidente Mitre, no había terminado aún. Todavía se alzaba un líder federal, Vicente Ángel Peñalosa, apodado El Chacho. Esta figura mantenía su hegemonía en las provincias cordilleranas. En 1863, ante las persecuciones que sufrieron los federales por parte de aliados de Mitre, estalló un alzamiento que arrastró a San Luis, Córdoba, Catamarca, Mendoza y La Rioja. En un grito desesperado, el grupo federal le pidió a su líder Urquiza que condujera la rebelión. Pero solo recibieron de él silencio. Un silencio que se prolongó durante la caída de los caudillos. Asesinados sin piedad o enviados al exilio, cayeron uno tras otro los héroes regionales, los federales. Entre ellos, el Chacho Peñalosa, víctima de una muerte cruel y sangrienta. Pero la masacre no solo se encontraba en tierras argentinas. Un conflicto limítrofe entre Brasil y Paraguay por el control de la zona del Mato Grosso, sumado a las ambiciones brasileñas y argentinas de imponer su voluntad en el Río de la Plata, desataron en 1865 una de las guerras más cruentas de América. El conflicto se inició con la invasión paraguaya a la provincia de Corrientes, luego de que el gobierno nacional obstruyera el paso de las fuerzas del presidente del Paraguay, Francisco Solano López. El objetivo del líder paraguayo era dirigirse junto a sus fuerzas hacia Brasil, evitando cruzar por el Mato Grosso, frontera natural con ese país. En Buenos Aires, el presidente Mitre expresó que las tropas argentinas estarían en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en Asunción. En varias provincias se produjeron sublevaciones y deserciones masivas. Miles de argentinos se negaron a enfrentar a los paraguayos y combatir junto a las fuerzas porteñas. El presidente Mitre se enfrentaba a una situación por de más compleja. La guerra de la Triple Alianza demandó que Bartolomé Mitre dejara su cargo presidencial. Le delegó el poder a su vicepresidente, Marcos Paz. Al mando de las tropas terrestres, Mitre se encontró con varios obstáculos. La falta de entusiasmo de los soldados y la mala coordinación entre las fuerzas brasileñas y las argentinas. A estos problemas se sumó la heroica resistencia del pueblo paraguayo. El Estado argentino enfrentó una guerra prolongada que le hizo perder gran cantidad de hombres y recursos monetarios. El grueso del ejército del Paraguay fue derrotado en Tuyutí. Sin embargo, el presidente paraguayo resistió y concentró sus tropas en la fortaleza de Curupaití. Allí se dirigieron las fuerzas navales y terrestres de la Triple Alianza. Pero la falta de coordinación en el ataque acabó en un desastre en el que argentinos y brasileños sufrieron entre muertos y heridos 9.000 bajas frente a unas pocas del ejército paraguayo. Entretanto, en el interior de Argentina la guerra de Mitre y sus aliados era rotundamente impopular. En noviembre de 1866 un destacamento mendocino a punto de marchar al frente se reveló. Esto dio inicio a la revolución de los colorados. Estos hombres impusieron a Carlos Rodríguez como gobernador de Mendoza. El recién electo desconoció la autoridad del presidente Mitre y ayudó con tropas a Juan Videla para obligar a la legislatura de San Juan a nombrarlo gobernador. Los hermanos Juan y Felipe Sá tomaron el poder en San Luis y también desconocieron a Mitre. El caudillo Felipe Varela antiguo hombre de Peñalosa recuperó el control en La Rioja. Este nuevo arco de poder federal pidió a justo José Durquiza que encabezara la lucha. Nuevamente el entrerriano desoyó el pedido. Mitre se percató del peligro que ofrecían los federales y abandonó la conducción de las tropas en Paraguay. Regresó a Argentina trayendo varios regimientos para sofocar el levantamiento del interior. Durante un año las fuerzas nacionales lucharon por imponer la autoridad del Estado por sobre los rebeldes federales. Sin embargo las tropas que volvieron del Paraguay trajeron consigo un peligroso intruso el cólera. Esta enfermedad se expandió por gran parte del territorio. En Buenos Aires una de las víctimas fue el propio vicepresidente Paz. Esto obligó a Mitre a reasumir su cargo en enero de 1868. El desgaste de su figura era alto y Mitre no logró imponer a un sucesor. Una alianza de autonomistas jefes militares y liberales del interior hicieron triunfar la candidatura de un hombre que se encontraba fuera del país Domingo Faustino Sarmiento. El 12 de octubre de 1868 Bartolomé Mitre entregó el mando al nuevo presidente de los argentinos. Durante su gestión Mitre realizó acciones importantes consolidó al ejército como herramienta de control sobre los opositores, organizó la justicia federal y la creación de colegios nacionales, implementó un sistema tributario nacional y encargó la redacción del código civil y del código comercial, los cuales fueron publicados durante la gestión de Sarmiento. El Estado Nacional avanzó así en su conformación dotando al país de un marco legal. Las fuerzas liberales se expandieron por todo el país cobrándose la vida de miles de disidentes federales. Luego de la presidencia Mitre compró las instalaciones del diario La Nación Argentina el cual rebautizó Diario La Nación que vio la luz el 4 de enero de 1870. En 1874 intentó postularse nuevamente para la presidencia pero fue derrotado por Nicolás Avellaneda. Mitre no aceptó este hecho y denunció la existencia de fraude en la elección. Inició un levantamiento armado que fue fácilmente vencido por el ejército que había ayudado a consolidar. Mitre fue detenido despojado de sus cargos militares y enviado al exilio. Más tarde fue beneficiado por la amnistía del presidente Avellaneda y lo designaron diplomático en el Brasil. Paralelamente a estos sucesos continuó con su trabajo de historiador al llevar a cabo la ampliación de su libro Historia de Belgrano y la publicación de la historia de San Martín. Años más tarde Bartolomé Mitre falleció en su casa del centro porteño a los 84 años. Bartolomé Mitre fue amado en Buenos Aires. Representó al guardián de los intereses porteños y su poder se consolidó a lo largo del interior donde impuso su liberalismo político por la razón y por la fuerza. Fue el primero de una serie de presidentes que avanzó férreamente sobre la construcción del Estado Nacional. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo este proceso político la realidad económica y social argentina se transformaba. En sus propias palabras expresó somos una nación nueva en formación cuyos perfiles diseñan su tipo definitivo en el que estamos formando una nueva raza con el concurso de todas las nobles razas del mundo civilizado y que a pesar de sus deficiencias constituye un organismo sano y robusto que tiene en sí los gérmenes de la vida duradera. Este fue Bartolomé Mitre de la vida duradera.